Vaya tela. Otro día sin poder salir. Ha llegado el día del libro y los ratones están todos por la calle. Ya verás cómo les empieza a entrar el hambre y se liarán con las hojas de los cuentos. Vaya desastre. No tengo ganas ni de tocar. En abril ratones mil. En abril ratones mil. ¿Pero qué ha pasado? Si dicen que el ejército lo tiene todo controlado. Pues esos bribones se han escapado. Han llegado por la mañana a la cañada y no daban crédito. El honorio cerrado. En el parque de las pozas ni un niño han encontrado. Un ratón avispado ha visto la farmacia abierta y ha organizado una reyerta. ¿Pero dónde vais sin mascarilla? Ha dicho Eva la pandilla. Venimos a comer cuentos. Pues aquí no hay más que prospectos. Menudo fiasco. Posologías. Qué rimbombantes. Eso no hay quien lo aguante. Y han salido despavoridos en busca de otro lugar para saciar su apetito. El consultorio. Cerrado. La biblioteca. Cerrada. La iglesia. Cerrada. Alguien ha visto movimiento en la despensa de la Feli. Hacia allá se han dirigido. ¿Pero dónde vais, bandidos? Ale. De uno en uno y a dos metros de distancia. Menuda gracia. Y de cuentos aquí nada de nada. Pfff. Otra que nos sale rana. Por la consulta de la veterinaria ni nos asomamos. Que María tiene un montón de gatos almacenados. Y probablemente salgamos arañados. Probemos en la taona. Seguro que allí hay algo. Mire usted, María Ángeles. Somos los ratones de todos los años y queremos kilo y medio de cuentos. De papel solo tengo el higiénico y no todos los días que está muy solicitado. Con la cabeza agacha la tropilla se ha marchado. Se han reunido en la fuente con carácter urgente. Por allí pasaba el señor alcalde que se ha quedado horrorizado. Pero a vosotros ¿quién os ha dado permiso para romper el confinamiento? Volved a la madriguera y cumplid con la cuarentena. Además, este año no habrá cuentos reales. Que serán todos virtuales. Telecuentos, cuentos online, cuentos por teléfono. ¿Os habéis enterado? Parece que no estáis conectados. Pero los ratones, a lo suyo. Los cuentos online no se comen. El alcalde ha cogido aire y ha dicho, o respetáis a la autoridad o no tendré piedad. Antes es que la autoridad es el sustento, señor alcalde. Y desafiantes se han ido en busca de cuentos. El alcalde indignado ha llamado por teléfono al dulzainero. Uy, qué raro el fijo, si ya no lo usa nadie. ¿Sí? Buenos días, señor dulzainero. Estoy indignado. Esos ratones tan contentos por el pueblo, saltándose el confinamiento, sin respetar la distancia de seguridad. Así que, por favor, le pido encarecidamente ayuda. Eso está hecho, señor alcalde. Con mi música, estos roedores desaparecerán de las calles. Además, tengo una idea. A los niños convocaremos y sus cuentos escucharemos. ¿Se encarga, señor alcalde, usted de ello? Convóquelos, que yo con la música ya tengo. Si me libras de esos roedores, te regalaré una caja de bombones. Niños, niñas, ya habéis oído al dulzainero. Decid a vuestros papás y a vuestras mamás que os graben contando un cuento, pero pequeñito, para que así podamos todos. Y juntos terminaremos con esta odisea y los cuentos seguirán en nuestras bibliotecas. Ánimo, juntos podemos con todo. Gracias.